Para la gente de la riqueza del pescador, mira, nos hemos desinfectado completamente y vamos a pedido de la gente que quiere un poco de acción. Esto está sumamente, pero sumamente, sumamente, con hielo y todo, ¿no? Entonces vamos que todo ha sido, mira, ve, ve, aquí hay para desinfectarnos, ve, todo, mira, y vamos a hacer esto, ¿no? Mira que todo está desinfectado, mira, ve. Ah, en realidad, este contenido lo disfruto tanto, lo disfruto tanto, pero en realidad lo hacemos para ustedes, para que puedan tener en realidad esto, en realidad esto, mira, que nos estamos sumergiendo en medio de todo este, pero todo, ahora que ya sentamos el piso, ahora sí, bueno, vamos. Mira, para la gente de la riqueza del pescador, buen viento, buena mar, trabajo y habilidad, estas son las cosas que en realidad lo vamos a venir haciendo, vamos, mira, vamos a seguir vaciando y mira cómo, y mira cómo, mira cómo se puede esto, ¿no? Ve, mira cómo cae, mira cómo cae, ¿no? Ve, a ver, sígueme pasando, sígueme pasando, a ver, sigue trayendo más. Bueno, pónganle en hielo, pónganle en hielo, mira, ve, en realidad, vamos, vamos, ahora, ahora, a ver, si ya estaba helado, si ya estaba helado, imagínate cómo va a ser el resto, y ahora vamos a ver, en realidad, la riqueza del pescador, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos nosotros decirle a la gente que, esto es apasionante, pero, ¡ay! Ahora, señores, de la riqueza del pescador, esto, esto en realidad es único, pero único, pero ya mismo me congelo, ya mismo me congelo, ustedes pueden darse cuenta, mira, este camarón, este camarón de aquí, este camarón de aquí, tiene, vamos a coger este para poderles explicar, mira, a ver, voy a darte cuenta este camarón, esto ha sido para Europa completamente, ¿no? En realidad, bueno, gente de la riqueza del pescador, qué hermoso contenido, qué hermosa cosa que podemos ver, aquí estamos en Puerto Lope, Ecuador, y en realidad, mira, ve, por favor, seguimos vaciando, vamos, para poder ver, miren, vean, ¡ah! Ustedes pueden imaginarse, ustedes pueden imaginarse, aquí a temperatura, ¡uh! Señores, valoren este contenido, porque tiene algo educativo, algo de cultura general, si los mariscos son afrodisíacos, o no, eso te lo dejo en tu imaginación, pero ya no aguanto más, no soporto más la temperatura, ahí estamos, mira, vamos, gente de la riqueza del pescador, buen viento, buena mar, y en realidad, me salgo, porque ya no aguanto más.